...en materia de decomiso de bienes se ha dado con respecto a las estancias, a casas fastuosas que se están construyendo y otras ya terminadas, completamente abandonadas por el momento. Pero tal vez uno de los momentos culminantes, Iván, haya sido el hallazgo, vía la investigación y las propiedades de esta gente, un yate evaluado en 4 millones de dólares, que ayer ya lo estábamos destacando. Pero al mismo tiempo, al lado, suerte de un estacionamiento paralelo, aparece una pequeña embarcación. Se dijo en su momento de un costo aproximado de 500 mil dólares. La investigación llevó a un hombre, Joaquín Roa, ministro secretario de Emergencia Nacional. Temprano, los medios de comunicación, Radio Monumental en particular en la mañana de hoy, preguntaba si eso era así. ¿Y qué dijo? Admitió que el yate, que la embarcación era suya. Y a partir de allí, ya saben ustedes a esta hora de nuestro servicio informativo cómo concluyó. El presidente de la República destituye al segundo ministro integrante de su gabinete. El segundo ministro que cae en torno a esta operación que hemos tenido en los últimos días, Joaquín Roa, confirmaba esta mañana a Radio Monumental que es propietario de este yate Antares que observamos en imágenes. Lo adquirió por 400 mil dólares y mencionaba que lo hace por una pasión que él tiene por la pesca, por el mundo náutico. Incluso dijo en algún momento, yo ni siquiera tengo vehículos, pero esto del agua, de estar en el río, me apasiona verdaderamente. Y es así que él toma un préstamo en el año 2018 del banco BASA, 150 mil dólares a un plazo de cinco años. Dinero que utiliza para comprar este yate, según confirmaba esta mañana a Radio Monumental. Era ahora ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional porque esta tarde ya se confirmaba su destitución. Pero escuchemos lo que decía esta mañana cuando él todavía estaba en el cargo. Grupo Tapiracuáin, es correcto, pero esto responde a un proceso como le decía un medio colega tuyo, Luis. Es como cuando vos compras un auto y vas subiendo de escala, ¿verdad? A mí me apasiona la náutica, me apasiona la navegación, la pesca. Empecé con un motor 85 Yamaha fuera de borda hace como 20 o 30 años, una embarcación usada. Y ahí fui escalando de manera lenta, progresiva. Bueno, y hasta llegar a adquirir esta embarcación de 42 pies, que para mí prácticamente es un sueño. Tal vez así que no tengo ni auto, Luis, sino que decidí invertir, apostarle todo a tener una embarcación. Porque a mí me gusta, ¿verdad? Y como lo que llevo a la embarcación, entregando bienes, entregué la última lancha que tenía, hice un préstamo de un banco de plaza a cinco años que sigo pagando ahora en cuotas mensuales. Y finalmente se dio la destitución. Al principio aparentemente se pensaba que iba a zafar. Incluso él mismo decía que no recibió instrucciones de parte del presidente, que aparentemente se quedaba. Pero llegó la destitución por parte de Mario Abdo Benítez, quien cambió al secretario o el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional y quedó en su reemplazo. Miguel Curita abandonó el cargo de esta manera. Joaquín Roa tras el escándalo de la compra del yate y el supuesto proveedor del Estado que le había dado justamente en venta este yate.